Amigos, soy Mauricio Vélez Vaquero del equipo Motoriza Mitsubishi y quiero invitarlos al Binacional Colombia y Venezuela, los 100 mejores equipos de Team Penning o Aparte y Encierro de Ganado, el próximo 14 y 15 de septiembre en Hípica Santa Cruz. No se lo pueden perder, un gran espectáculo donde respetamos los animales y lo más bonito, el público y las emociones que vivimos en este deporte. Hola, mi nombre es Isabela Mejía y quiero invitarlos al Tercer Binacional de Aparte y Encierro de Ganado en Hípica Santa Cruz. Hola, soy Jessica Rey del equipo Las Güeras y los invito a participar del Tercer Binacional de Aparte y Encierro de Ganado este 14 y 15 de septiembre en Hípica Santa Cruz. Los esperamos. Buenas noches, mi nombre es Juan Camilo Mesa, pertenezco al equipo Criadero Maranatá y los invito el próximo 13 y 14 de septiembre en las instalaciones de Hípica Santa Cruz al Tercer Binacional de Aparte y Encierro de Ganado.